Ahorita voy a entregar un cuadricóptero que calibre y voy a tratar de cotorrearme a la persona exigiéndole que haga un 8 con el radio para calibrar el compás. Vamos a ver si cae en la broma. Tiene que hacer un 8 antes de levantar el cuadricóptero, disque para calibrar el compás. A ver si cae inocentemente. El señor Saide haciendo el 8 para calibrar el compás. No, 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 no está bien. Ya está. No va a calibrar, Saide. No, ya está. Ahora sí. Pegadito aquí. Pegado a la... Eso, eso, ahí. Ahí ya está el 8. Ok. Nada más junte tantito los sticks hacia los dos hacia abajo. Los dos hacia abajo. Y al centro. Ya están los dos hacia abajo. Llévelos hacia el centro. No hizo bien el 8. Otra vez. A ver, hacia el centro dice abajo y hacia adentro. Sí, 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 sí. Otra vez el 8 porque no armó. Esos 8 están medio... Eso es. Medio corto. Ahora sí cuéntelo. No, no, ¿cómo crees? Cuéntelos. Ahí está. No lo vaya a levantar, ¿eh? Voy, ahora lo voy a levantar yo. Para ver si está bien hecho el 8. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta. Mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta. Mueve. Mueve. Mueve, mueve, mueve tu cintura Y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Dame un trago mami de ese mulo Si cayó